y miren amigos aquí ya es noche miren ya ya se oscureció miren ya está oscuro todo aquí andamos con mi hermano hola saludos saludos con mi hermano con mi sobrino miren con mi sobrino y chullín están los pollitos miren lo que estoy viendo que están haciendo los pollitos miren yo pensaba que no iban a ver esta gallina se pasó con con ahora se pasó con seis días se pasó con seis días miren si ya quieren hacer miren se pasó con seis días este es de los blanquitos ahí está está señalado y miren este esta es la marca la marca es de los es de los blanquitos este aquí ya tiene ya nacieron muchos miren no se puede notar ahí ya nacieron ya nacieron varios ese todo no todavía no empieza se llama todavía no empieza a picar este ya les digo pero ya están haciendo los pollitos miren aquí hay unos unos ya no ya naciditos miren hay unos de los negros están haciendo unos y hay varios aquí está otro otro que creo que ya está y a ver picando no es tampoco es realmente todavía no pica tampoco ese pero miren aquí ya hay naciditos miren ahí están y ya les digo pero ahí va y va la gallinita a ver cómo hace mañana termina de termina de sacar y ya para mostrar los pollitos y bueno amigos pues fin terminó por fin terminó de de sacar pollitos no terminó no terminó pero ya él ya tiene seis coye sacó un pescuecito pelón mirenlo pero tal vez sí sí fue el que nació anoche ayer apenas anoche no mirenlo me anda la apoyada y le hicieron falta dos huevitos le hicieron falta dos huevitos pero ya va para dos días él no se había dado de comer ni nada y los otros dos huevitos se los eche a se los eche a la gallinita negra se los eche a la gallinita negra que tengo echada se los eche a la gallinita negra que tengo echada pero ahí están bien hermosos los pollitos y se los eche a esta esta también ya está empezando a sacar ya está empezando a sacar también pollitos ahorita me le fijé que un huevito ya está rompiendo el cascarón ahorita que le eche los dos huevos de que todavía no nacían de esta yo creo que les falta calentamiento porque si tienen pollito no sé pero esta ya no se quiso quedar en el nido ya salió para afuera ya les digo ahí está ya la gallinita amigos el pescocito pelado mírenle ya les digo no es que están bien bonitos están bien bonitos están bien bonitos nada más fue un pescocito pelón el que sacó ya les digo esta esta como les digo esta ya empezó esta ya empezó a ver a ver a ver a qué hora termina los huevos ya están picando y ya está picando los ya está empezando a picar los huevitos ya están empezando a picar miren miren esta otra que empezó a picar la gallinita aquí está otro miren ahí va la cosa a ver cómo qué pasa de aquí a mañana o pasado que termine de de sacar sus pollitos a la gallinita ahorita ya le puse su agüita ya le puse su agüita a lo menos que pueda molestarla le puse su agüita y le puse todo ahí para que que esté bien la gallinita ya está lista todo su comidita y su agüita pues esto va a ser todo amigos el video si les gustó el video suscríbanse y denle like para más videos y para ayuda del canal y seguirle para adelante ayudenme a suscribirse y llegar para adelante para hacer un sorteo más para adelante un sorteo de voy a hacer un sorteo de algo tenga más suscriptores les digo ahí estamos y cuídense que tengan buen día